Música Dispositivos visuales en la ciencia neogranadina, una batalla de imágenes y palabras Antes que nada quiero agradecer a los organizadores, las organizadoras de este evento por tener en cuenta mi propuesta y participar con un tema que es sumamente importante y que se relaciona como interés y doctoral Dispositivos visuales en la ciencia neogranadina, una batalla de imágenes y palabras En el paso del siglo XVIII al XIX surgieron en el Nuevo Reino de Granada dos empresas científicas que crearon dispositivos visuales poderosos Nos referimos a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y al viaje de Alexander von Humboldt en compañía de M. von Plum En la presente ponencia nos proponemos contrastar el uso que se hizo de la imagen en sus respectivos trabajos con especial atención en los conceptos de nivelación de las plantas surgidos de la expedición muticiana y el de la geografía de las plantas concebido por Humboldt Si bien la génesis de ambos conceptos es motivo de disputa desde principios del siglo XIX pues el científico neogranadino Francisco José de Caldas y Humboldt trabajaron a partir del mismo principio lo que nos proponemos no es entrar en la disputa de su autoría En cambio, proponemos analizar la relación entre palabra e imagen en los dispositivos visuales publicados por el sabio prusiano en su ensayo sobre la geografía de las plantas en relación con los trabajos realizados por Mutis y su equipo Primero, palabra e imagen Existe una gran contradicción en la obra del botánico gaditano José Celestino Mutis fundador y director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada Aunque Mutis era un apóstol, como lo llamaba Linneo como le decía en general a sus corresponsales botánicos el sabio sueco desaconsejaba el uso de las imágenes para su método de botánica sistemática Sin embargo, Mutis le concedía gran importancia al uso de las representaciones visuales Hasta el punto que parece haberse esforzado más por desarrollar su iconografía botánica que por dejar los taxones de las especies que herborizó Es decir, las descripciones técnicas de los géneros botánicos en latín La iconografía mutisiana tiene más de 6.000 dibujos Mientras que existen múltiples disputas sobre la escritura de los taxones correspondientes a las especies analizadas La famosa flora de Bogotá que al parecer no fue completada por el graditano pues existen pocas descripciones para el gran número de iconos dibujados Si bien no sabemos qué sucedió con la flora escrita Si conocemos qué pensaba Mutis sobre el uso de las imágenes Pues gracias a un informe al arzobispo Virrey Antonio Caballero y Góngora firmado en la población de Mariquita el 3 de enero de 1789 podemos conocer de viva voz lo que pensaba Cito Si mi pasión no me engaña Puedo prometer que la lámina que saliera de mis manos no necesitará nuevos retoques de mis sucesores y que cualquiera botánico en Europa hallará representado los finísimos caracteres de la fructificación que es el abecedario de la ciencia sin necesidad de venir a reconocerlos en su suelo nativo Sin detrimento de la gloria de vida a Hernández, Plumier, Sloane, Katsby, Barriere, Bourne, Jacquin y últimamente al infatigable Oblé todas sus obras, a excepción de las del ilustre Jacquin por lo común necesitan retocarse Sus imperfectísimas láminas nada satisfacen el gusto sublime del iconismo del día Cierrucita Entretanto, para Linneo, la denominación según su sistemática implicaba una nomenclatura según el número y disposición de los órganos masculinos de la flor para poder realizar una clasificación escrita A esta forma la denominaba Linneo el hilo de Ariadna de la botánica cuyo correcto uso permitiría Cito Conocer todas las especies en un año y a primera vista sin maestro, figuras ni descripciones por lo cual, si a un botánico sin sistema se le presenta alguna planta no conocida por más que acuda a las descripciones, a las figuras y a todos los índices no acertará con su nombre ni por casualidad Pero, el botánico sistemático al instante determinará el género de la planta Esto lo leemos de la traducción de la filosofía botánica hecha en España en 1778 por Palaboy Verdera Con esto no queremos decir que Mutis pensara únicamente en el uso de la imagen pues para él, el taxón y el ícono eran complementarios sino que mientras Linneo le concedía la primacidad de la construcción del conocimiento a la palabra para su apóstol, en Nueva Granada, era más importante lo visual Entonces, ¿cómo conciliar la textualidad de la botánica sistemática lineana con la visualidad del iconismo mutisiano? y para ejemplo, en la imagen les muestro en un taxón la descripción de una especie de cacao nombre científico Teobroma y al lado, el dibujo de un cacao de monte investigado por el equipo de Mutis más o menos hacia 1784 2. Texto versus imágenes Para finales del siglo XVIII el problema de la imagen y la descripción para el análisis y clasificación de las plantas tenía una tradición extensa, como se puede colegir de la cita de Mutis Múltiples fueron los autores que se encargaron de representar la naturaleza americana y aquellos citados por Mutis correspondían a libros de la librería botánica de la expedición y probablemente eran también conocidos por Humboldt Para cuando él y Bonplan llegaron a Nueva Granada se encontraron con que, además de los trabajos editados para la época en Europa había una vertiente española de la botánica que contaba con una historia reciente y fecunda iniciada por una expedición corta al Orinoco entre 1754 y 1756 de la enviada del INEO Perl Luefling en realidad una expedición corta botánica anexa a la expedición de límites que se hizo para el momento con los dibujantes Pedro Salvador Carmona y Juan de Dios Castello y además de esta, tres grandes la expedición del Virreinato del Perú de 1777 a 1778 de Josep Dombe, francés, Hipólito Ruiz y José Pavón con los artistas José Brunete, discípulo de Antonio Rafael Menz e Isidro Galvez, matriculado en la Academia de San Fernando la expedición de Granadina de Mutis con su oficina de pintores por la que llegaron a pasar cerca de 60 dibujantes no trabajaron simultáneamente sino que a lo largo del tiempo pasaron muchos dibujantes además de aquellos que se formaron en la Escuela Gratuita de Dibujo y Pintura de la expedición y finalmente la expedición al Virreinato de Nueva España que funcionó entre 1787 y 1803 dirigida por José Mariano Mociño y Martín Cece que contó con los artistas Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda de la Academia de San Carlos no contamos acá la expedición dirigida por Alejandro Malespina por tratarse de un caso particular que tenía objetivos cartográficos y políticos así como científicos además porque con la caída en desgracia de su director en 1795 por el informe político que presentó por el cual fue acusado por el secretario de Estado Manuel Godoy el príncipe de la paz por tener una mirada reformista contraria a la corona sus colecciones, informes y resultados se ocultaron no obstante cabe resaltar que estuvo compuesta por un equipo especializado de dibujantes, cartógrafos y naturalistas entre los cuales contamos a José Guillo José del Pozo, Francisco Pulgar José Cardero, Tomás de Suria, Fernando Granvila Francisco Lindo, Juan Rabené José González y Tadeo Janque botánico bohemio de quien estamos viendo en este momento en pantalla una magnífica pieza que se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid que es su tabla de colores para hacer una representación rápida de las plantas una tabla de colores, digamos como un pantón actual a la cual se le asignó un número a cada uno de los tonos que él tenía con los colores que tenía a disposición y que le permitían hacer apuntes rápidos en el campo y poner, por ejemplo, el azul de estas flores el azul 53 para así, al regresar con este método mnemotécnico poder dar el color que correspondía por este gran número de agentes de la ciencia hispanoamericana escribió Humboldt cito ningún gobierno europeo ha sacrificado sumas tan considerables como las que ha gastado España para adelantar el conocimiento de la naturaleza cierro cita lo que no se considera normalmente es que los resultados de las tres grandes expediciones fueron el insumo de los trabajos botánicos de Humboldt y Bonplan como reconocen en el prólogo de su libro Plantas equinoxiales editado en 1808 cito nosotros poseemos sin duda muchas plantas que se encuentran en los herbarios de nuestros amigos señores Mutis Ruiz Pavón Cervantes Bocinho y C.C. habiendo arborizado en regiones que gozan de un clima similar es natural que hayamos encontrado los mismos vegetales será nuestro deber placentero el de indicar aquello que debemos a tales botánicos célebres pero no será nuestra culpa si alguna vez ignorando sus trabajos le damos nuevos nombres a géneros que ellos pudieron denominar mucho antes que nosotros fin de cita ante esta cita de Humboldt sería realmente muy fácil señalar cuestiones de autoría y atribución de trabajos ajenos pero la cuestión es más compleja sin por esto dejar de atender el uso frecuente de Humboldt de las expediciones hispanoamericanas la razón es que el uso de la imagen y la palabra en tanto sistema de representación tiene en la botánica una complicación adicional como señala Horst Bredecano es complejo aplicar el concepto de estilo en las representaciones científicas porque las decisiones formales de las representaciones corresponden a múltiples factores como paradigmas científicos o debates artísticos cito el estilo no es en absoluto la ilustración de una mentalidad o un sistema de pensamiento compartido es parte de un eje que va y viene entre la creación de la forma y la conciencia para crear tales colectivizaciones previas fin de cita la multiplicidad de nombres científicos de una planta ha dado lugar en la taxonomía al fenómeno de la sinonimia botánica lo cual no hace más que enfatizar la discusión entre la producción del conocimiento y la centralidad de quienes tienen la potestad de reconocerlo el problema de la identidad de las especies y los géneros señala también la pugna entre paradigmas científicos diversos entre los siglos XVIII y XIX para poner un ejemplo las imágenes producidas por el explorador británico Mark Katsby que Katsby fue el primer explorador que hizo trabajo de alborización o uno de los primeros en América en la Carolina en el subcontinente norteamericano y en las Antillas Británicas Katsby que es uno de los autores frecuentemente citados por Mutis en sus diarios sus imágenes no se corresponden al sistema sexualista del Ineo como tampoco los nombres dados a las especies sus descripciones por las representadas pero ante la gran aceptación que recibió su trabajo se hizo una versión corregida según la sistemática lineana aunque las imágenes se mantuvieron como estaban pues los nombres pueden cambiarse pero para adecuar las imágenes habría que volverlas a hacer Katsby representó la totalidad de las plantas de la raíz hasta la flor sin hacer énfasis en su sistema reproductivo que es el que se encuentra en la flor además de que en ocasiones acompañó la representación de especies vegetales con la de animales especialmente aves aspecto por demás infrecuente como podemos ver en la imagen como decíamos entonces el problema del cambio en la denominación no se puede leer solamente en términos de apropiación del trabajo de otros o plagio sino también de cito la satisfacción del gusto sublime del día para usar una paráfresis de las palabras del informe de Mutis es decir para una adecuación al paradigma imperante en su famosa representación al rey enviada desde Cartagena en 1763 y desde Santa Fe hoy Bogotá el año siguiente Mutis le ofrece a Carlos III sus servicios para suceder a Pearl Loughlin muerto en San Antonio de Caroní el 22 de febrero del 56 mientras en 1756 estaba haciendo la expedición de límites Loughlin muere mientras estaban en la cuenca del Orinoco entonces Mutis hace la propuesta a Carlos III en los siguientes términos cito pareció parecióme que no sólo podría yo partir la gloria con el célebre sueco Loughlin pero también competir y aún enmendar mucho de lo observado y descubierto por el español Hernández fin de cita este deseo de enmendar lo observado y descubierto implica el trabajo contemporáneo de un botánico recientemente fallecido es decir Loughlin y el de quien admiraba Mutis y reverenciaba como el dioscorides americano Francisco Hernández recordando su expedición precisamente a Nueva España en el último cuarto del siglo XVI vemos en estos esfuerzos una voluntad por ejercer el poder de sustituir en el sentido de ponerse en el lugar de una figura relevante ocupar su posición pero también un interés de tomar la aposta por así decirlo y continuar de manera acumulativa los conocimientos adquiridos por ilustres antecesores la observación descripción y denominación son las herramientas de esa voluntad sustitutiva y la evidencia se da en representaciones escritas y visuales en las que a su vez se opera otra forma de sustitución nos referimos al acto icónico sustitutivo en el que se produce un intercambio entre cuerpos e imágenes pues la representación visual de las plantas no es otra cosa de una sustitución de la planta por su apariencia forma textura tamaño proporción tercero actos icónicos sustitutivos e imágenes epistémicas el acto de sustitución no tiene otro interés que la construcción de conocimiento mutis en la cita con la que iniciamos dice sobre sus íconos cito esto revela la pretensión de realizar la sustitución definitiva que implicaba que las imágenes llegarían a suplir la necesidad del viaje de exploración pues en su representación se encontrará el abecedario de la ciencia ejecutado de tal manera que no necesitará nuevos retoques en una clara alusión a los autores que mutis consultaba y cuyas representaciones se encontraban imperfectísimas el dibujo como medio sustitutivo para mutis produce entonces una suerte de vera icon una imagen tanto más fiel que las de sus predecesores cuanto mayor era el cuidado y la especialización de la oficina de pintores para interpretar los aspectos materiales de la planta y traducirlos a valores formales en el papel esto implicaba también reconocer que el grabador iba a transformar los dibujos hechos en tinta e iluminados al temple por lo cual como vemos en la imagen mutis también se ocupó de que sus artistas realizaran versiones en tinta como pautas para los grabadores que los pasarían a la estampa lamentablemente no se llegó a imprimir ningún dibujo de mutis mientras éste vivía ni los años posteriores a su muerte que precedió en pocos años al inicio de la emancipación política de Colombia de la colonia española en todo caso este esfuerzo material quedó plasmado en el tratado perdido experimentos prácticos para la miniatura nuevas composiciones de los colores para la imitación del reino vegetal inventados en la real expedición para su flora de 1804 escrito por el mayordomo de la expedición y director de la oficina de pintores Salvador Rizoblanco en la imagen vemos uno de los dibujos hechos por este magnífico dibujante la búsqueda de ser fiel a la realidad es lo que definen Lorraine Daston y Peter Gallison como truth to nature una virtud epistémica en la cual se basó la ciencia del periodo según estos autores las virtudes epistémicas en la ciencia se relacionan con los atributos morales de sus agentes expresadas en sus producciones el principal de tales atributos es la objetividad cuyo estatuto para la época de Mutis y Humboldt tiene el carácter de un testimonio fiel ofrecido por una autoridad irrefutable y por tanto tiene el interés de corregir esto es enmendar los horrores pasados y mientras que las nuevas virtudes epistémicas reemplazan a las antiguas reescriben sus resultados y pueden crear confusión y acusaciones cruzadas por el juicio de los otros con el racero propio pero eso no implica que el conocimiento pasado quede totalmente superado por el nuevo pues en palabras de Daston y Gallison cito la ciencia es fértil en nuevas maneras de conocer y también productiva en cuanto a nuevas formas de conocimiento fin de cita es nuestro parecer que los dibujos botánicos tienen valor epistémico es decir son imágenes para conocer no solo para hacer visible un fenómeno estudiado para ello tomamos la definición de Harald Klinke según la cual cito las imágenes epistémicas son aquellas que contienen más que lo meramente visible pues al mismo tiempo procesan un entendimiento elevado del mundo en otras palabras conocimiento y en las cuales además el proceso de producción de imágenes es visto a menudo como un proceso para el desarrollo de ideas fin de cita como vemos en la imagen en el caso de una planta con su día de observación los detalles en un boceto preparatorio en el que se hacían primero las partes que se marchitaban y después pasarlo a limpio aprovechando que las hojas duran mucho más que las flores de esta manera podemos comprender mejor los actos icónicos sustitutivos de la naturaleza en términos de un problema de epistemología visual en la que además las imágenes científicas actúan como semióforos propios de la cultura oral visual del siglo XVIII lo cual quiere decir que son testimonios instrumentales positivos y plenos de sentido el conocimiento el conocimiento convencional de las imágenes la esencialización de los cuerpos o los fenómenos sustituidos implican una experiencia representada por lo cual la comparación entre los trabajos señalados de Muthis y Humboldt implica también el contraste de sus propias experiencias cuarto nivelación de las plantas versus geografía de las plantas en 1801 el científico cruciano varón Alexander von Humboldt conoció a Muthis quien le compartió información sobre su trabajo en Nueva Granada desde 1761 para ese momento la expedición tenía casi dos décadas de experiencia en la naturaleza americana y Muthis exactamente 40 años de experiencia trabajando allí la historia de la ciencia en España y América presenta el encuentro como un objeto primordial para Muthis aunque se dio en realidad por casualidad pues éste no tenía interés particular en hacer un viaje a través de las montañas y ríos de Nueva Granada él quería unirse a la expedición francesa del mar pacífico comandada por el geógrafo y explorador Nicolás Thomas Baudin pero como se demoró mucho como se retrasó la motivación del viaje de Humboldt a América fue el retraso precisamente de la salida de la expedición de Baudin y a la que él estaba invitado lo cual por este retraso incluso podría significar una cancelación del viaje eso hizo pensar a Humboldt en cambiar su destino a Egipto lo cual era imposible como consecuencia de las guerras napoleónicas así que invitó al joven botánico francés M. von Plain a quien había conocido recientemente en París a unirse a él en un viaje a América usando la influencia de su hermano Wilhelm von Humboldt Alexander obtuvo permiso para visitar las posesiones del rey de España y también para recolectar muestras de historia natural Humboldt planeó este viaje con la idea de unirse a la expedición de Baudin cuando esta pasara por el puerto de Guayaquil por ello se dirigió hacia Venezuela donde realizó la exposición del Orinoco y planeó ir a Cuba para asegurar los ejemplares y muestras allí recolectados y arreglar los detalles para ir a Guayaquil pasando por Panamá pero una serie de problemas en el mar Caribe lo dejaron varado junto con von Bladen en Cartagena el 30 de marzo de 1801 allí el explorador entendió que era más seguro viajar por tierra que pasar por el ismo de Panamá para conseguir un barco debido a este cambio de planes decidió ir a Bogotá donde estaría en contacto con Mutis a su arribo a Santa Fe el 6 de julio de 1801 esta fue una de las pocas oportunidades en las que científicos no españoles recibieron permiso para viajar a América además de permitirle a Mutis tener contacto personal con colegas que puedan tener noticias frescas de asuntos científicos europeos del momento pero también era fuente de gran inquietud por tratarse de extranjeros no acompañados por científicos locales como previamente Ruiz y Pavón acompañaron a Don Bain en la expedición del Perú o antes que ellos en la expedición geodésica franco-española había estado Jorge Juan junto a Antonio de Ulloa a la dona Condamín en este punto se acordó que Francisco José de Caldas acompañara a Humboldt como representante de la ciencia neogranadina pero también como espía Caldas con conocimientos de astronomía cartografía y geografía aprendió de Humboldt en lo que fue una suerte de pupilaje pues tuvo clases de primera mano como ninguno de los conocimientos como ninguno de los científicos activos del momento puede acceder a conocimientos colecciones científicas bibliotecas portátiles e instrumentos de los exploradores europeos junto a ellos el estudio de la geografía y la cartografía fue muy importante pues aunque Caldas era un autodidacta besado para el momento estaba restringida la práctica de dicha disciplina al cuerpo de ingenieros militares por lo cual era imperativo que el joven científico como dice él en una de sus cartas aprovechase se aprovechara de las luces de Humboldt entre el 31 de diciembre de 1801 y el 3 de abril del año siguiente Caldas gozó del tutelaje del varón hasta que éste comprendió el espionaje del que estaba siendo objeto y le comunicó que continuaría su viaje hacia el sur hacia Lima sin su compañía para el momento se encontraba en Quito y aunque siguieron estando en contacto finalmente Humboldt y Don Plan partieron el 8 de junio sin Caldas justo antes de salir de Sudamérica en febrero de 1803 desde el puerto de Guayaquil Humboldt envió a Bogotá un dibujo titulado Geografía de las plantas cerca del Ecuador tabla física de los Andes y países vecinos levantadas sobre las observaciones y medidas tomadas en los lugares en 1799-1803 en imagen con los contornos de su famoso ensayo sobre el mismo tema publicado en París en 1805 de la misma época data en los trabajos de Caldas fechados estos el 6 de abril con el título nivelación de 30 especies de plantas puestas sobre la vista occidental de Inbabura y nivelación de algunas plantas que cultivamos en la cercanía del Ecuador conforme a las observaciones barométricas hechas desde 1796 hasta 1802 al comparar ambos trabajos salta a la vista la aproximación más técnica de Caldas central en el espacio geográfico granadino y sus plantas en comparación con la síntesis realizada por Humboldt cuyas anotaciones comparan a los Andes en un corte transversal con algunas de las principales alturas de Europa el pico de Teibe el Mont Blanc el Vesuvio junto con la información botánica ambos trabajos fitogeográficos comparten un mismo principio con la diferencia de que en ese momento Humboldt carecía de los trabajos de dos décadas de exploración de la naturaleza neogranadina que sí tenía mutis allí entra plantas equinoxiales el trabajo en el que el prefacio anteriormente citamos donde Humboldt reconoce la deuda con los expedicionarios hispanoamericanos y sus colecciones de vuelta a los trabajos en comparación es claro que Caldas realiza un trabajo que presenta su conocimiento de una parte del nuevo reino de Granada pero los dibujos muestran un recorrido desde Santa Fe hasta Quito pero como recién había entrado en contacto pistolar con Mutis y no sería sino hasta el año siguiente 1804 que ingresaría formalmente a la expedición botánica no hay referencias a especies hervorizadas por la expedición mientras que Humboldt sí presenta múltiples referencias a plantas investigadas por Mutis en particular de la quina que era el principal interés del gaditano esto se debe a que Humboldt recibió el regalo de un centenar de dibujos realizados por la oficina de pintores que actualmente están perdidos de esta manera queda en la representación textual de estos trabajos sólo el nombre de las plantas como una referencia para indicar la altitud en la que se encuentra al editarse la geografía de las plantas de 1807 como vemos en pantalla quedó sellada una sustitución en la que Humboldt quedó como editor de una parte de los trabajos científicos de Mutis al quien nombra en una de las ediciones de su libro pero que luego reemplazan ediciones subsecuentes por dedicatorias a los botánicos del Jardin de Plain de París miembros del Institut de France Antoine de Jussieu y René de Fontaine ¿Podrían Humboldt y su colaborador Aimé Bonplan preparar y tomar todas las medidas necesarias para este proyecto sin la ayuda del equipo de Mutis? ¿Además es posible captar tal visión política del espacio botánico sudamericano como resultado de un solo esfuerzo? Dada la enorme cantidad de información necesaria para crear la geografía de las plantas es imposible pensar que Humboldt y Bonplan hubieran podido producir el dibujo por su cuenta por lo que la relación entre Mutis y los exploradores extranjeros debió partir de un esfuerzo colaborativo para comprender la naturaleza americana utilizando imágenes la geografía de las plantas inserta América en un espacio europeo imaginario debido a la comparación producida entre los dos continentes un espacio imaginario que es europeo pero no español pues incluso reconociendo la importancia de Mutis en su obra Humboldt consigue apropiarse del conocimiento de la expedición para dar un paso adelante frente a tal trascendencia los trabajos de Caldas y Mutis quedan como una curiosidad contenida en los diagramas de Humboldt quien los sustituye como autoridad sobre la naturaleza americana quizá por ello en el prefacio que hizo Caldas a su edición de la geografía de las plantas en el semanario nuevo reino de Granada entre 1808 y 1810 dice esta obra nos toca muy de cerca son nuestras producciones somos nosotros mismos los objetos de que trata merece pues un lugar distinguido de nuestro semanario y que nuestros compatriotas le tengan en su lengua propia el autor la escribió en francés en la ciudad de Guayaquil y la consagró al ilustre patriarca de los botánicos don José Celestino Mutis este sabio mantuvo el original inédito hasta su muerte y ahora se publica una traducción fiel y conforma manuscrito del autor no es el prurito de escribir no es la necia vanidad de exagerar los descuidos de los hombres grandes la que nos obliga a poner algunas notas el amor a la verdad el deseo de ilustrar algunos puntos de física y de historia natural de nuestros países son los motivos que nos mueven respetando las luces los vastos conocimientos y los grandes talentos de este viajero extraordinario más respetamos la verdad fin de cita como consecuencia nos enfrentamos a un problema de epistemología visual en el que la producción de imágenes para construir conocimiento nos pone en un paradigma que vincula artes ciencia y política muchas gracias nos vemos en el próximo video